Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El histórico acuerdo de paz está en peligro la organización de Biden. 22 organizaciones en Estados Unidos han pedido la paz en su política exterior. Varias agencias dijeron en una carta enviada al presidente estadounidense John Biden este lunes. Instamos al reposicionamiento de la paz y la protección de los derechos humanos como los principales objetivos de la política estadounidense en Colombia. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. En la carta, estas organizaciones analizaron el estado actual del acuerdo de paz entre el gobierno anterior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y plantearon algunos temas que creían que se debían implementar con urgencia. Según las cifras del análisis global del Flirt Line Defenders 2020 citada en la carta, 251 excombatientes de las FARC fueron acabados en enero de este año en Colombia. Sigue siendo el país más peligroso de defensores de derechos humanos en el mundo. Ante estos hechos, las organizaciones han confirmado que se debe proteger el trabajo de los defensores de derechos humanos en el país. Los líderes de la comunidad colombiana están en peligro porque están instaurando la paz sobre el terreno y el gobierno no ha cumplido su promesa de proteger a la comunidad. Desmantelar las redes paramilitares y llevar la existencia de estados civiles a zonas de conflicto previo. Colombia Derechos Humanos, una carta firmada por la Comisión, el Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Oficina de Washington para América Latina, Grupo de Trabajo de América Latina, OFTSAM, PARC y Américas y otros. Además, invitaron a la administración Biden a enviar un mensaje conjunto priorizando temas como la plena implementación del acuerdo de paz y la promoción de acuerdos humanitarios con las fuerzas de liberación nacional. Destacaron la necesidad de excluir al desmovilizado FELC de la lista de organizaciones terroristas, lo que significa dar la bienvenida al acuerdo de paz y facilitará la respuesta a Estados Unidos a los veteranos. Apoyo a la reintegración. Verdad integral, justicia, compensación y sistema irrepetible. La carta también decía que Estados Unidos debería seguir apoyando el trabajo de la GEP, la Comisión de la Verdad y el equipo de búsqueda de personas desaparecidas. Le instamos a que ordene el Consejo de Seguridad Nacional que imita una orden ejecutiva interinstitucional para desclasificar documentos de la Comisión de la Verdad relacionados con el conflicto de Estados Unidos, sujeto a las órdenes de dichas comisiones en Guatemala, El Salvador, Argentina y Brasil. Dijeron que debido a la situación humanitaria, la recurrencia de la violencia y el desplazamiento masivo en el territorio, la implementación del capítulo étnico del acuerdo de paz es inminente. Dijeron, estos acuerdos humanitarios ayudan a los civiles a evitar quedar atrapados en el fuego cruzado de las operaciones de combate o el reclutamiento forzoso y protegen a los líderes sociales y a las mujeres de la violencia de género. Reforma rural para los asignatarios. El cumplimiento del principio de democratizar el uso adecuado y el acceso de la tierra no solo puede convertirse en una de las causas estructurales del conflicto y la violencia en las zonas rurales, sino que también puede traer beneficios en términos de cultivos ilícitos. Se debe impedir que el gobierno colombiano tome medidas para transferir la tierra originalmente prevista por los campesinos sin tierra en la industria agrícola, porque viola el espíritu del acuerdo de paz, porque puede exacerbar los conflictos en el campo. Apoyo militar. Instaron al gobierno de Biden a presionar al gobierno colombiano para que responsabilice a altos funcionarios por más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales. Estas agencias dijeron que más de cuatro años después de la firma del acuerdo de paz, el programa de asistencia militar de Estados Unidos debe reducirse, debe incrementarse el apoyo a la consolidación de la paz. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora, recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.